hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de youtube de todo ciclismo radio puertos en 360 grados estamos en la preciosa turística y bonita isla de madeira en portugal madre mía donde nos hemos venido evidentemente a que hemos venido pues a subir puertos a seguir con ese bonito reto el reto cima y hoy os vamos a presentar uno de ellos como veis hemos dado inicio justo a nivel del mar justo justo hay que atravesar este túnel pero bueno es cortito un visto señal de prohibición y qué puerto vamos a subir hoy pues bueno llegué ayer bueno justo no ayer no he llegado hoy a las tres de la mañana después de 22 vuelos y tal historias casi no he podido descansar no sé muscularmente cómo estaré y bueno como buena planificación porque me he puesto de inicio pues el primer día la ruta por el puerto más llevadero más llevadero pelita porque son 12 kilómetros al 9 de media cuarto que vamos a subir que estima es el eira dos cerrados empiezan de forma más llevadera tendrá kilómetros más duro al 12 y medio pero 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 aquí muchas cosas tienen peros es una vertiente también puede ser el pico arriero aquí el emblema todos los que hay tiene suerte en el semáforo porque prácticamente sobre un kilómetro cosas y un poco más antes de coronar el puerto que estamos subiendo hay un desvío que te enlaza con el pico arriero así que igual a lo mejor hacemos un empalme bravo los dos los muestros los dos el otro pues nos enseñan más de 20 kilómetros y una barbaridad desnivel y sobre todo sobre todo aparte que el desvío ese que os estoy comentando hay dos kilómetros terribles terribles porque creo que uno sale 15 al 16 de media y el otro prácticamente al 19 de media con buen asfalto según he podido ver o sea que imaginaros cómo se las gastan por aquí y se las gastan de tal manera que para que veáis no me he traído a sarlín a la colnago era mi idea pero claro y quería montarle un 34 con detrás un 42 es una burrada si hombre si veniros a madera y veréis pues porque llevo un 34 36 entonces claro al coger dos vuelos de dos compañías diferentes me tocaba facturar dos veces la bici por lo que me costaba el doble ya me parecía exagerado entonces me alquila aquí una bici está que veis esta especial y set y esta bici yo pregunté qué es lo que montaban y aquí montan increíblemente como mucho 34 32 madre mía con los pedazos pepinos que hay aquí y te montan 34 32 entonces en una larga de ingenio pues tenía yo un cassette antiguo un 34 en casa le dije si lo traía si me lo montaban me dijeron que sin problemas y lo he traído me lo han montado y así que voy con 34 34 que va a ser muy justo para algunas cosas seguro pero mejor que un 34 32 eso ya os lo digo aquí las motos ya veis como se han saltado el semáforo está a punto de cambiar a ver si nos da tiempo pues no pues es lo que toca es poner pie a tierra y arrancar la cosa bueno veis este inicio evidentemente al empezar en funchal justo a nivel del mar pues lo que lleva es atravesar este núcleo urbano bueno como os decía 34 34 lo que montado donde es casi me han puesto un problema porque claro al pasar la maleta por el escáner ven eso de puntas y tal en portugal en valencia no me han dicho nada pero en lisboa se ha quedado mirando que a ver esto lo que era al dicho de bicicleta la pregunta y nada sin problema que esto ya os digo es una idea un recurso me traigo el casete lo monto para arriba que es lo que estamos haciendo si no me equivoco el track porque claro yo no conozco tengo que seguir no quiero equivocarme quiero pensar que es recto pero no me quiero equivocar voy a parar un momento voy a asegurarme yo creo que toca hacer una pequeña vuelta por ahí porque por aquí no es según he podido ver así que disculpar esta pequeña parada pero más vale asegurar más vale asegurar aquí pues tenemos que hacer con un cambio tenemos que girar así que vamos para allá si hemos acertado ahora cogeremos a la derecha vamos a ver vamos a ver vamos a ver no esta no es esto no es bajamos un poquito más vamos a seguir para abajo bueno es lo que tiene el callejar por sitios yo me echo el track por miramiento pero hay sitios no es que por calles prohibidas y tal no sé si es por aquí a la derecha bueno aprovechando que veis esta ya en rojo vamos a ir con la derecha esto es un poquito concuso la verdad hay que coger esa que va por arriba ahora que veis vamos a hacer por aquí y no tener que volver a bajar Ah, amigo, ya sé lo que tenemos que hacer, bueno, cogemos ahí a la derecha, es lo que tiene estas cosas, ¿eh? Lo que veis es lo que hay, lo que hay, lo que veis. Bueno, pues para que si venís alguna vez, os lleva un poquito orientación, ¿vale? Os digo, si habéis estudiado el track, os lo habéis preparado, seguir el track, ¿eh? Si dices, ah, no, igual por aquí, no, el track, en principio no tiene por qué equivocarse, si te lo has mirado tú y te lo has preparado bien. Un día espléndido. Ya vamos bien, vamos mejor. Y vamos subiendo coronas. Bueno, no sé qué tendrá. Todo rondará el 12 o más. Seguramente. No sé qué tendrá. Evo el track delante, no quiero perderme. EFBI automóviles, madre mía. La gente ahí, animándome. Bueno, entonces, semáforo en rojo, iremos despacio. Se acaba de poner, así que... Bueno, si no viene nadie... Se ha puesto verde. Perfecto. Ideal. Bueno, pues como os contaba, la subida, los 12 kilómetros al 9 son prácticamente 1.100 de desnivel. Lo que me llevaría... Me va a llevar una hora 40, una hora 45, contando así tranquilamente una media de desnivel por hora de 600, 150... Pues nos tiene que dar eso. Ya os digo, es de los cuatro cimas que hay. El más light. Quiero empezar por este. Por lo que ya he dicho antes. El modo del viaje, las escalas, descansar mal. Bueno, hay que cuidar un poquito la musculatura. Y también hacerse a la bici de alquiler. Sí, ya me he vuelto a equivocar. ¿Por dónde tenía que haber tirado? No, pues iba bien. Pues iba bien. Perdonar, ¿eh? Perdonar, perdonar estas cosas. Es lo que tiene. Vale, ahí delante. Giramos a la derecha. Bueno. ¿Sabéis por qué hay que llevar el track? Lo que pasa es que vas hablando, vas pendiente de cosas y no estamos donde tenemos que estar. Tenemos que ir a la derecha, según el track. Las casitas como escalan por la montaña. De noche es un espectáculo, ¿eh? Es que no es el track. Qué desastre. No sé hacia dónde me lleva. Madre mía. Miguel Ángel. Vaya, vaya. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Va. Céntrate. Bueno, vamos a seguir. Cogeremos a la derecha, que ahí delante nos unimos. Ves, el track ya se ha actualizado. Creo que es por aquí. No prefiero parar y prevenir que no pasarme mucho. Pero... Sí, hemos acertado, afortunadamente. Esta no. La siguiente que podamos. Veremos a nuestra derecha. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Y giraremos a la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver si se ha ajustado. ¡Suscríbete al canal! Es por esta que viene a la derecha, es la que teníamos que haber cogido antes. Ya giramos a la izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, sale una media de 21 kilómetros, digamos, al 9. Es una barbaridad, eh. Este tiene un coeficiente de 300, pero si lo uniéramos al pico Rieiro, superaría con crecer los 500, más que el Anglilu. Otro semáforo. Nosotros seguimos recto. Y ya verás con poner pie a tierra, lo dicho, es poner pie a tierra y ponerse verde. Pues nada, volvemos a arrancar. Otro semáforo. Es una auténtica constante este tramo. Ah, si va a saltar el semáforo. Bueno, bueno, ya veis cómo se pone esto. Digamos que esto es lo habitual aquí. Bien. 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 17 y delante de un centímetro más y me marca el 15 como hay disminuye bonita la iglesia aprovechamos para beber vale vamos para arriba que va si incorporamos a esta otra vez con todo guardando gestionando el esfuerzo muy buen asfalto la bici rueda muy bien la bici rueda muy buen asfalto la bici rueda muy buen asfalto la bici rueda muy buen asfalto 15% mantenido la bici rueda muy buen asfalto la bici rueda muy buen asfalto la bici rueda muy buen asfalto la bici rueda muy bien maravillena Gracias por ver el video 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 Tenemos 6,6 Bueno, bueno, zona nos da un buen descanso, echamos para beber, y todo el tramo. Las sombras se agradecen, la verdad, eso que está haciendo 21 grados, pero claro, al sol estas subidas bastante espacio, generas calor, es lo normal. Pero hace muy buena temperatura, eh. Muy buena, la verdad. Nosotros, dirección Eira do Serrado. Irán las feiras. Otra vez subimos coronas. Vamos. Vamos a la izquierda, por arriba, dónde va la carretera. Si vamos a ir por ahí, en un momento, buf, creo que estamos en esos tres kilómetros más exigentes. Pero vamos con confianza. El ritmo está siendo bueno. Las piernas, dentro de lo que cabe, están respondiendo. El desarrollo va bien. Y con el cambio, eso, que salta un poquito, que el clic contacto, no meter mucha fuerza de golpe. Nosotros aquí cogemos a la izquierda, eh. Bueno, perdón, recto. Perdón, recto. Perdón, recto. Debe. Madre mía, lo que tenemos ahí delante. Venga, empieza otra vez la fiesta. Vamos con todo. Vamos con todo. Quince por ciento. 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 Vemos el mar. Como hemos hecho esa curva evaluada, hemos cambiado la orientación. Me parece que nos da un respirillo, pero no va mal. Vale. Vale. Gracias. No, no, no. Sigue, sigue para arriba. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Veis? Cuando me pongo de pie, me salta. De hacer más fuerza, tengo que tirar de riñones o bajar una corona. ¿Veis? 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 Bueno, descansito y luego vemos cómo hace una Z ahí delante. Esto tiene que ser el kilómetro ese duro al 12,4 km. Me da un respiro, hay que beber. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. 25 de ascensión, o sea, un van de 725, no está nada mal, ¿eh? No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Hola! Bueno, esto ya nos indica, pues eso, que estamos a dos kilómetros, dos y medio. Y dado cerrado, esta bonita ascensión, esta cima, portugués, aquí de Madeira. Gracias al reto cima hemos venido a descubrir estos entornos maravillosos. Así que todo aquel que está haciendo el reto encima, oye, se lo quiero apuntar, tendrá que venir. Gracias. 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonitas vistas! ¡Espectacular! ¡Precioso, sublime! ¡Qué maravilla! 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 asegurar el esfuerzo realizado para llegar hasta aquí y ahí arriba está el restaurante, mira, una fuente por hablar y arriba vemos donde finaliza la ascensión ya nos queda ascender un poquito, la verdad, es el restaurante hay que cuidar los taxis, amarillos y azules bueno, amarillos con una franja azul vale, al 12 se ha cogido, a descansito a ver cómo cae el agua va a quedar un kilómetro escaso vale, otra rampita vale, vale, vale vale, 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 vale mirador vale, vale, vale vale, vale, vale cada vez por encima del 10, 13% bueno, pues había dicho hora 40, va a ser hora 30, mira mejor de lo que pensaba más de 1000 de desnivel acumulado vale, 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 vale bueno, vale, 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 vale nuestra compañía ya sabéis que podéis suscribiros al canal y así recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo darle al me gusta si así ha sido dejaros algún comentario si lo creéis oportuno si queréis consultar el listado que tenemos publicados en la página web de todo ciclismo radio el apartado de puertos en 360 grados podrás hacerlo aquí desde este mirador he ido cerrado este hotel restaurante con estas espectaculares vistas del mar vamos a decir adiós como ya sabéis la forma que más nos gusta que no es otra que deseando que seáis siempre siempre muy felices qué maravilla qué pasada gracias hasta la próxima